pilas bien todo está bien cómo está paloma estás tranquila está nerviosa ni para ti ni para mí no lo sé estoy con ganas está rara estoy rara si estoy muy rara pues esto esto está a punto de empezar estamos en mi cocina dile a las jefas como en mi cocina estoy enamorada quiero esa cocina en mi casa ya pues fijaos que el paloma ha pillado mi cocina en un momento yo cuando he entrado le he dicho te prometo que no soy una psicópata vas a entrar a una casa que está a medio destruir a medio vaciar pero te aseguro que normalmente todo está en su sitio y lo que todo monísimo bueno es que es monísimo o sea es monísimo hasta que tú debes ser bastante meticulosa de que todo esté perfecto verdad que eso es muy paz yo soy muy paz que somos para lo hemos descubierto hoy si somos para no hemos descubierto que lo somos que las dos no somos yo soy pues de mis flores luego te enseño fotos para que veas mi casa en estado natural que es una cosa esto para mí es pues lo que es caos esto es caos pues me parece preciosa de verdad que nos vamos que sí que es así que me parece preciosa es que tienes que proyectar al micro vale cari vale te tienes que proyectar al micro esto empieza ya hola muy buenas y bienvenidas bienvenidos bienvenides a jefa de tu vida del podcast de charuca te habla charo vargas y en este podcast ya sabes que además de pasarlo bien te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa de tu vida hoy vamos con el primer capítulo el primer programa de 2023 felicidades felicidades feliz año nuevo es el número 132 y por primera vez vengo acompañada de una jefa actriz se llama paloma jiménez y es actriz como ya he dicho monologuista imitadora y locutora y ahora nos contarás qué más cosas eres pero antes dejadme que os cuente lo que se está cociendo en charuca que ya sabéis que es mi maravilloso patrocinador si una marca pues que os voy a contar de charuca a una marca con la que conecto a nivel valores en todos los niveles profundamente y con la que me entiendo muy bien estamos a punto a punto de lanzar nuevo curso en la escuela de jefas va a ser mi primer curso con una profesora invitada lola montes que es experta en salud femenina te va a enseñar a nutrirte como una jefa a estar llena de energía vas a ser la jefa de tu salud y de tu vitalidad el curso se llama aprende a comer de una puta vez te voy a invitar porque nos hace falta aprende a comer de una puta vez y estoy deseando que lo hagas y lo integres en tu vida porque jefas jefas como se nota cuando una come lo que le llena de energía en lugar de lo que nos vacía de verdad que es que cambia todo si todo va bien y llegamos a tiempo que tengo en eco a todo el equipo estamos todos trabajando como locos el 11 de enero del 23 fecha mágica 11 123 tenemos este nuevo curso en la escuela de jefas yo os iré diciendo que ya sabéis que yo os voy avisando de todo dicho esto mi patrocinador ya está contentísimo y vamos a empezar paloma bienvenida a jefa de tu vida muchas gracias oye quiere ese curso claro eso yo te voy a invitar porque es una escuela online y te voy a invitar te voy a dar el acceso para que te lo hagas y luego seas la marilistilla que le va diciendo a tu madre mira esa proteína no que lo mejor es es toda tu familia hoy tienes que meter más vegetales necesito ser listilla si vas a ser la listilla de la alimentación vale y vas a decirle a toda tu gente pues como alimentarse mejor y cómo estar más relucientes y cómo les puede brillar más el cutis y cómo podemos estar más rumbosas y más o citadas incluso ojo o my god vale es una maravilla las mujeres vamos hablando en el momento para suceder todo cuando me has dicho que más excitados tu perro me ha entendido o algo porque me está ya sabes que bourbon es del amor paloma preséntate para quien no te conozca bueno pues hay odio las presentaciones esta es mi presentación pero te diré pues bueno tú ya más presentado pero voy a añadir yo creo que mi especialidad es que transformó los dramas en comedia a través del humor estoy muy contenta de haber parido porque no soy madre pero he parido un show un dúo cómico con mi compañera maravillosa ángela conde que se llama estoy rara y es un proyectazo donde hacemos sketches cómicos y transformamos toda la mierda en abono y ya está no te digo nada más cariño quien quiera que busque mira estoy rara o paloma pim pam me flipa muchísimo lo que has dicho de he aprendido a convertir los dramas en comedia es que súper poder no sí sí no te voy a negar lo que has dicho a ver bueno yo creo que es una herramienta que yo adquirí cuando lo pasas mal no todo el mundo lo pasa mal vale no soy la única ya lo sé pero yo pues qué hice pues no sé o tomar diazepam o hacer humor entonces yo voy el diazepam no sé cariño esto me duerme mucho entonces siempre fui la rara de la gente con la que me juntaba desde mi familia a los grupos y yo siempre era como bueno no sé me gustaba ver el otro lado el otro lado el otro lado el otro lado de mi perro jugando con burbón no es el momento de jugar con el pita pita cariño estamos hablando de cosas serias el pita pita no continúa por favor y entonces bueno pues eso que yo necesito divertirme en la vida que ya la vida es bastante feita no a veces a veces o lo ha sido y entonces yo en mi caso como sentía mucho desamparo por la vida y fue un poco con muchas turbulencias desde pequeñita entonces aprendí bueno a creer un mundo interior muy grande para sobrevivir por eso soy una friki y una paz me encanta que suerte tenemos las mujeres que hemos tenido que surfear estas horas difíciles de la vida porque eso nos da luego una sensibilidad o una profundidad y unas herramientas que si no tienes que surcar esos mares no vas a adquirir claro qué suerte tenemos verdad estoy muy agradecida de los traumas vale mamá papá ya me pago yo el terapeuta y yo te conocí viendo tu obra todo sobre mi toto yo me partí de risa allí con mi amiga blanca blanca te mando un beso que creo que vas a estar escuchándonos y yo dije esta mujer se la tengo que presentar a mi jefa cuéntanos la historia ya sé que tenemos en las raras es como tu obra en la que ahora mismo está yendo más gente verdad es como la más conocida si es la más popular se hizo viral a través de un vídeo que hicimos en youtube que se llama estoy rara el de la música el de la canción ese también bueno hay un sketch primero que tiene como ahora mismo creo que 600.000 visitas y a través de eso empezamos a ser populares y nos llamaban nos contrataban para elegir eso y luego yo aparte paralelamente también quise montar mi unipersonal mi monólogo pero que no es monólogo es de estándar comedí solamente sino que ya lo viste ya lo vi ya lo viví si a mí me gusta hacer imitaciones personajes ahora bailo ahora ya lo viste ahora me como un pote de nocilla si la nutella pues hablanos un presentando las dos obras y dinos pues si podemos verlas donde podemos verlas cuéntanos a ver vamos a empezar con las raras hablanos que es las raras las raras bueno son angustias y remedios son el jingle ya no la angustias es estoy raya es como inocencia es que no sé qué me pasa llevo unos días que me levanto por la mañana y estoy contenta y la otra hoy pero que dices chiquilla a ver si te va empoderar entonces es maravilloso a partir de ahí volamos es ya estos personajes están muy vivos improvisan incluso en escena no lo pasamos teta nosotros sentimos que estamos haciendo incluso una sanación nuestra y de nuestros ancestros porque hay mucha información ya del sufrimiento hablamos de la incapacidad del ser humano de ser feliz y también para nosotros ha sido en relación a lo que tú haces no emprender algo tuyo y vivir de esto es un sueño que ya está ya está estoy feliz a veces me lo tengo que recordar porque voy cansada voy de gira evidentemente también es un trabajo y también hay momentos duros pero estoy feliz estás con tu jardín estoy en mi jardín claro y viajo por por todos lados y conozco gente maravillosa y también a veces lo paso mal sí pero por favor siempre he querido vivir de esto y lo he hecho y lo del unipersonal bueno entonces lo de las raras estamos de gira vale por diferentes sitios pero el próximo vuelo en barcelona es el 20 de enero si en la sala arts arts 20 de enero perfecto porque esto sale el 7 vale y si ya es que las jefas como te van a escuchar jefas y te esté está sucediendo que te están escuchando jefas de toda españa y de muchos países fuera de españa donde te buscan si dicen donde busco donde actúa paloma está en instagram donde donde tengo en instagram me podéis encontrar en paloma pim pam paloma pim pam exacto pim pam pim pam pum y luego estoy rara también las dos estoy rara perfecto ya nos has hablado de que va a estar estoy rara y luego te montaste además paralelamente todo sobre mi toto si es esto de todo sobre mi toto bueno habla hablo de aviones del cambio climático esto esto es bueno es un poco pues hablo de yo como mujer que está pasando la burbón está bien está 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 como utilizar tu mochila como utilizar tu mochila como cama pero bien todo me encanta ya está lo amo bueno pues me apetecía hablar estoy rara son personajes parodiamos vale son muchos personajes hacemos mucho el payaso así así ya está que es maravilloso y en y en todos un hitoto hablo un poco con mi propia voz como monologuista como mujer tal y luego hago imitaciones pero cuento pues mis experiencias como mujer pues desde como como desde como actriz las cosas que he vivido y como mujer hablo del acoso pero todo a través del humor y siempre digo que con lubricación entra mejor no entonces me gusta mucho hacer una crítica de cosas que me han pasado en la vida yo antes de trabajar únicamente de actriz me puse a estudiar como digo en el monólogo porque mi abuela se echó la mano en la cabeza la mi abuela de motril hay que ver chiquilla eso que hace del teatro y los monólogos no puedo pagar niña eso no te da ni para comer papa yo pues mira eso sí para para cambiar antiguos paradigmas para educar niña total que me puse a estudiar y me saqué el título de prostituta que es lo que digo en el monólogo porque claro es el mismo que el de quiro masajista porque ocho de cada diez tíos eso me pasó de verdad o sea yo yo hacía masajes y me encontré muchas veces que me sentía incómoda situaciones violentas no explícitas no como yo siempre digo no hace falta que que te metan en no que te pongan a cuatro patas para tú sentirte violada pero sí que me sentía así en muchas ocasiones y decidí escribir sobre ello hablo también pues de lo que nos han vendido no del príncipe azul que se al final se convierte en el príncipe kaki en los estereotipos no también y igual un poco pues hablar sin sin tapujos no de lo que es también lo que es tener todo lo que es ser mujer todo también esto no hablo de los picores de una manera también porque tenemos picores desde la alimentación que tiene que ver justamente tiene mucho que ver amiga con los picores perdóname muchísimo es muy de malas molestias en las mucosas y nuestro todo es una mucosa se tiene que ver mucho con la alimentación entre otras entre otros muchos factores sí 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 total y también bueno me gusta mucho ironizar utilizar el sarcasmo ya lo viste no al momento de sede si te pasas con el azúcar picores si te pasas con las harinas picores si te pasas fallando a las mujeres el punto este así de bueno pues es que es verdad lo llevamos en los genes digamos una culpa encima sí por disfrutar por disfrutar no sí por conectar con nuestro deseo por sí por expresar no llevábamos a mí me gusta utilizar los tiempos verbales pasados bien 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 porque estamos trabajando sí en quitarnos unas identidades viejas antiguas caducas sí y estrenar nuevas identidades entonces me gusta en los tiempos pasados llevábamos mucha carga encima si hemos cargado con una de dramas sí que para qué contarte sí y pero creo en otro modelo de mujer que está entrando y que está haciendo despejo a otras mujeres si me encanta vamos a sí a pasarnos otros mensajes entre nosotras si a mí me inspiran pues eso no mujeres el otro día por ejemplo ya fui a ver a una a una amiga mía alejandra gemínez cascón con la que también tengo otro espectáculo bueno un espectáculo maravilloso y hubo una escena de sexo que hacía ella misma ella sola pero lo hacía como si estuviera con un hombre no fue tan bonito tan elegante y tan erótico y dije me entró hasta vergüenza porque y digo ay uy uy o sea porque es que está es que hasta me puse sabes porque fue como dio pero qué bonito y cuánta culpa arrastrábamos en el pasado vamos y ella me dijo pues sabes que estoy haciendo un trabajo también yo porque otra mujer otra actriz me inspiró la vi súper liberada en el escenario pues me encanta que me inspire mujeres y quizás yo inspirar otras mujeres también no con mi humor qué bonito y sí que pienso que las mujeres de nuestra generación hemos esto ven y ven y venimos no veníamos porque seguimos viniendo de unas mamis y unas abuelas que han tenido como mucha carga mucha culpa y tenemos que dar expresión a nuestro deseo porque eso es una cosa sanísima buenísima la energía sexual es la que mueve la creatividad es la que mueve la vida y chicas hay que conectarse con las cosas con las cosas buenas de la vida si paloma eres mi primera entrevistada del 2023 así que cuéntame qué le pides a este año hay calla calla hay que le pides va a venga a ser el pedido que la especificó bueno a ver el he pedido que es que se me da como vergüenza lo que quieras hija tú dieron que quieras pues he pedido amor del bueno crear vínculos de los buenos amor y familia me encanta si me ha abierto a ello porque yo estaba antes ya de no tiro la toalla que no pues ya está yo soy la rara no voy a estar siempre sola moriré sola con los gatos comiéndote exacto y digo no 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 creo que ya estoy preparada para porque porque sí porque hay que abrirse a me di cuenta que me da miedo el amor te lo puedes creer es que estoy ahí por eso lo que hago me río de mí misma en verdad también porque yo he mamado mucho la culpa a ser feliz sabes el no te mereces el lo que nos han vendido un poquito no hay que sufrir bueno tú que vienes del sur no sé si esto es del sur o no es del sur yo vengo del sur y mi familia es muy drama queen si yo también yo no quiero decir que con esto todos los que las que vengan de según qué generaciones del sur vienen del drama pero sí que yo entiendo lo que me dice es la copla esa cosa esa intensidad del sur yo no sé cómo será en el norte porque yo no tengo yo no tengo familia del norte yo tengo familia del sur claro y mucha intensidad en el sector femenino antes mucha intensidad mucha coplas que venimos de la copla hemos cantado pues si tú te sabes la antología de la copla como dice yo sí y te lo ha repetido muchas veces a ti misma pues chica te has cantado ahí la antología del drama de la vida claro te lo has creído y te lo has creído y te lo has creado total venimos venimos de ese lugar cuando supiste que quería ser actriz guau pues sinceramente ya los ya de pequeña me montaba unos teatros en casa de mi abuela en motril en la azotea escribía los guiones me disfrazaba a mi primo de mujer a mi hermano lo ponía también el escenario a mi prima a todo el mundo y cobraba entrada y todo en serio ya te llegas empresaria además una actriz y empresaria de la actuación sí sí cobraba cobraba mi familia o sea me encanta clarísimo pero clarísimo o sea desde pequeña ya vienes con eso en los genes y vi y hay en la familia otros actores o fuiste tú la primera que salió del armario de la actuación que yo sepa porque debería indagar más que yo sepan no pero seguro que lo había pasa que pues a lo mejor eran artistas un poco castrados por la que puede ser porque mucho artista castrado sí que sé que mi tía esther la pequeña de mi madre sí que le encantaba actuar y hacía sus obritas de teatro en el colegio y y todo eso pero si se puede decir que yo he venido como a ser la abeja negra y un poco nos gusta un poco nos gusta no eso del pez que nada contra corriente entonces tú ya eras un palomita chiquitita y ya te estaban montando tus teatros pero no sólo eso sino que ella ya cobraba entrada porque ella ya sabía que el arte tiene un precio claro que el arte tiene un valor y tú le dabas ese valor a tu arte qué tal el entorno tu entorno apoyó tu vocación artística si en mi casa enseguida me apuntaron al teatro del barrio el teatro es más mataron y ahí estuve súper feliz lo bueno en el colegio siempre estaba haciendo las obras de teatro era donde destacaba yo porque era muy mala estudiante lo típico estudianta no nos vayamos ahora no con la estamos bien vale y luego pues si me apoyaron me apoyaron luego empecé a estudiar también más profesionalmente y siempre me apoyaron no crees que el apoyo familiar ha podido ser una de las claves de que ahora te puedas dedicar a eso que tanto te gusta pues puede ser puede ser que sea una de las sí sí en eso no no sentí que me dijeran lo que sí sentía era que tenían miedo en mi abuela tenía la de motril si la de motril y mi madre quizá tenía miedo entonces siempre me animaba a que estudiase otra cosa por eso estoy yo lo del quiromasaje ese miedo también me lo inculcaron eh sin querer sin sin querer pero claro de alguna manera yo me bifurqué también y fue como bueno siempre el plan B que esté presente y una vez un colega me acuerdo de teatro me dijo no no yo me meto a saco con el teatro porque voy a por ello y yo entonces dije ala mira que valiente no quizás yo no estaba preparada para ir a por todas hasta que al final me di cuenta que tenía que ir a por todas porque de esto hace poquito eh yo profesionalmente solamente del teatro y de todo esto vivo hace desde hace cinco años pero antes trabajaba muy bien cinco años ya y con sí está muy bien por supuesto pero que hasta hace cinco años que tengo casi 44 pues he trabajado en 1500 cosas no solamente de quino masajista pues en tiendas experiencias que me han servido para luego meterlas en el monólogo totalmente te han dado storytelling por un tubo no porque todos esos personajes que que sacas en la obra que yo he visto todos estos los has vivido no los has si los han todo sobre mi toto si sale mira una argentina que fue una directora mía de teatro nos la presentas sí bueno si te digo sabes por qué te duele la regla porque estás en bronca con tu parte femenina yo te recomiendo que hagas un acto de psicomagia andalmonseñ me encanta es insoportablemente maravillosa no o sea todos estos personajes que tú luego te has llevado al teatro son los personajes que tú estás que tú conoces en tu vida que conociste en todos los trabajos que has hecho paralelamente con la actuación y lo que sigues creciendo ahora sí sí de hecho a mí me encanta imitar porque es una manera de sanar yo conozco gente digo que coñazo que plomazo de persona o no veas cómo habla esta y luego tengo que imitarla porque si no reviento sabes de hecho por eso creo que me cogieron en homozaping porque cogieron en homozaping cuéntanos lo que yo lo he visto en tu insta en la biografía de instagram pero ahora cuéntanos eso fue una experiencia maravillosa que agradezco pero de verdad porque me siento tan cómoda imitando es que me encanta siempre he sido muy payasa y bueno fue maravilloso fui al casting que no es fácil los castings son muy cerrados ahora tenemos que hablar de los casos muy cerrados yo venía a hacer un casting en madrid para una película en la que no me cogieron con dani rovira y venía hecha polvo porque los castings son un subidón de adrenalina tú te preparas te seleccionan te vas a otra vez te vas a madrid te gastas la pasta tu tiempo tu energía tu ilusión y yo venía hecha polvo llorando entonces en aquel entonces pues mira betsy turnet que era mi amiga y mi cuñada entonces me llamó me vio muy hecha polvo que ella pues también es actriz me dijo esto no puede ser no puede ser te tienen que dar una oportunidad ya está bien joder y entonces ella hacía dos días le habían llamado de homozaping para hacer el casting pero ya no se veía haciendo esto y me dijo paloma voy a llamar al terrat te tienen que hacer el casting a ti porque tú eres para esto total que llamó insistió la tía me vendió súper bien maravillosa ella me emociono y entonces me llamaron del terrat oye mira que nos ha llamado tu fan número uno que nada que tenemos que verte y yo estaba medio en control bajón control bajón pensando qué bonito pero no me van a coger porque esto es así sabes o sea porque llevo llevaba muchos años con el no en la boca los castings son así por eso decidí montarme en mis historias que ahora tengo pues cuatro o cinco espectáculos con los que ruedan entonces nada hice la prueba me dijeron prepárate de tokyo de la casa de papel a itana de operación triunfo y bueno unos cuantos más y uno que tú quieras hacer que te salga bien entonces yo fui con mi personaje mi peluca mi vestuario pasándome lo teta yo ahí con mi niña interior porque la niña la niña si tú estás muy conectada con la niña la niña se lo pasa te está haciendo esto total que hice la cámara falcó como propuesta porque es que me encanta para imitarla es un personaje y me cogieron y fue súper bonito me dijeron pero tú dónde has salido digo pues cariño siempre estado ahí pero que no abrir los castings y esta cámara falcó lo puedes sacar un poquito chiquitito si la voy a hacer la voy a hacer va pregúntame cómo me hice religiosa tomará como te hiciste religiosa y bueno el verano pasado estaba buscando lectura de verano y me fui a la casa del libro y el único libro que me llamó la atención por la biblia especiales y bueno empecé a tener fe no y entonces fue como bueno entonces pasó todo lo del tío miguel empezamos a ser obesas mi prima y yo y un día que los paparazzis corrían más que yo y dije no es posible sabes o sea y me hizo mucha ilusión porque me escribieron un montón de separatas con tamara falcó que era un personaje que no estaba escrito así que lo pasé tan bien y conocí gente maravillosa como david fernández que es maravilloso como cómico y como personal y te cuento suele pasar no que la gente que es maravillosa de muchas veces gente que en una profesión es maravillosa también lo es como persona quiero volver al tema de los castings vale porque ya yo cuando preparaba tu entrevista he pensado claro al ser actriz se ha tenido que presentar a muchos castings y supongo que eso te ha hecho curtirte en el rechazo porque los castings te tienes que exponer mucho al rechazo cuéntanos si has adquirido alguna estrategia algún tipo alguna herramienta que puedas compartir con nuestras jefas para porque muchas no se atreven a hacer cosas porque tienen miedo de que no se atreven a presentarse a un concurso o a presentarse a venderse porque tienen miedo al rechazo tú que has hecho mil castings y que habrás vivido mil rechazos que que les dirías a las jefas que tienen miedo del rechazo a ver yo a haberme sentido tan rechazada muchas muchas veces me ha hecho más fuerte tío porque al final como dice ángela dice al final tú y yo nos hemos dicho sí es decir cuando tú emprendes un proyecto nadie te va a decir que no porque es tuyo y al final fue como así pues estoy harta o sabes que me voy a montar lo mío eso por un lado creo que pues es potente es potente es bonito y luego descubrí que sí que me cogían cuando me daba todo igual y cuando iba al casting diciendo ahí sabes que no voy a hacer lo correcto voy a ser yo misma de una puta vez sabes y mira igual y ahí me cogían en trabajos yo aquí en barcelona hacía muchos castings de publicidad que es lo que más hay porque de otra cosa no y me pasó una vez en un en un anuncio de movistar plus que dije voy a improvisar y entonces el cliente me escogió por eso dice mira tan cogió porque le da igual lo que haga pero sé tú misma porque el casting le gustó mucho porque 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 fui auténtica y tenemos tanto miedo a ser nosotros nosotras mismas nosotros mis 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 que siempre tendemos a ser borregos y ahí no destacas no vamos a cartón aicos no de hoy como lo hago bien en vez de siempre de hacerlo bien eres tú igual pasan otras cosas exactamente pues qué gran consejo nos has dejado primero que olvídate del resultado como esto está esto en ventas lo llaman y ir con la mentalidad de cliente perdido yo voy a ir aquí pero ya pensando que no voy a sacar nada si ya vas con un día como vas como que te ya te la suda y vas con otra energía si vale que no es energía de necesidad sino de que más da sí y segundo tú dices sabes que que voy a ser yo y que si les gusta bien y si no les gusta por lo menos he sido yo eso es eso esto es como una relación con una relación dice sabes que paso de todo sea paso de estar pendiente de no de gustar sí y también de la tontería esta de ahora de una amiga no que no claro no le quiero contestar para que no se piense que estoy mucho por él no mira tía si tú eres así eres así punto ya desde un principio dilo ya sé tú para qué vas a vender una cosa que no porque luego lo van a descubrir y aunque no lo descubran que tienes que hacer impostar un personaje imagínate imagínate jefa que a ti lo que te gusta es mandar mensajitos con dices no venga va que para molarle este tío lo que voy a hacer es no mandar mensajitos a lo mejor puede estar cinco años y mandar mensaje pero te vas a perder tener tu relación con mensajes que van y mensajes que vienen para adaptarte a lo que cree que otra persona quiere mucha pereza que veras y cómo pesan las máscaras luego da dolor de espalda no queremos máscaras cómo se forma una actriz o sea como como tú para ser actriz que hiciste aparte de lo típico de las escuelas de teatro yo estudié en distintos sitios a mí me gusta mucho estudiar en diferentes sitios y conocen diferentes profes estudié en el aula de teatro y mataron con profes del instituto al teatro en el colegio del teatro y luego hice intensivos pero a mí lo que me ha dado la vida ha sido el escenario estar en el escenario cada semana eso es lo que yo realmente ahí me formado porque vale los profesores también pero me da la sensación de que yo realmente y hacer castings porque como te expones y te estás formando a ti misma y vas descubriendo cosas el exponerte ahí está y el vivir cuando tú vives te relacionas vives experimentas tú puedes trasladar todo eso al escenario a los castings caerte pegarte hostias sufrir panes si sufrir divertirte experimentarlo todo no todas las emociones son válidas yo ahora te lo digo esto porque he hecho mucha terapia eso te lo ha dicho la mar y hierbas y le ha dicho ella a ver que te lo ha dicho la mar y hierbas que te ha dicho la mar y hierbas todas las emociones son válidas paloma no temas todas las emociones son válidas y yo concuerdo totalmente contigo que muchas cosas donde mejor se aprenden es en la escuela de la vida estamos de acuerdo que si uno es yo que sé cirujano pues mejor vete a la universidad y no habrá cuerpos pasa por la universidad pero yo yo para mi profesión he aprendido en la vida he aprendido ocurrando a mí nadie me enseñó a montar una marca de papelería ni a ser comunicadora todo esto lo he aprendido comunicando haciendo poniéndome en movimiento accionar accionando en la acción no hay más ya no hay más y conozco mucha gente que la expresión siempre está no voy a cerrar un cursillo y cuando esté preparada para hacer eso ya de año que viene cuando haga y nunca nunca se exponen y más libros y más libros y más cursos y más libros y más cursos y más libros y más cursos hijo mío que es que te va a dar cursitis libritis aguditis sale a la vida ponte a rodar porque se quiere el cirujano no se quedan en la clase sí 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 totalmente que perdona que estaba pero es que se quedan en aquí arriba en la mente y no vas a las entrañas ya en el chakra de la creatividad y al chakra que está aquí no está aquí está por ahí abajo está por ahí abajo que es el mejor chakra sobre el toto y ésta está en esa zona y ésta es información continua imagino una actriz no para de aprender no para de yo aprendo muchísimo con el público yo escucho muchísimo al público con mis espectáculos se hago no funciona lo cambio a mí me han llegado a decir tía joder qué pesada otra vez cambiando esto digo pero tía es que mantener esto vivo no podemos es que es como una planta tú tienes que cortarle tienes que podarla tienes que regarla como el amor todo requiere un mantenimiento es súper curioso porque al final todas las todos los trabajos de emprendedores que todos se parecen tú coges tú tú te tus obras y vas observando la respuesta del público y vas viendo cómo reaccionan supongo que tú te das cuenta cuando se ríen mucho de las cosas que no le hace gracia lo cambia para siguiente y cualquier jefa que tenga cualquier cosa que sacara la que ofrecer al mundo hace eso lo sacas observas y según como veis cómo van las reacciones pues lo vas transformando los productos sean como sean están vivos y están evolucionando constantemente claro claro y tus obras exactamente igual totalmente yo llevo siete años haciendo estoy rara siete años con estoy rara wow y ha evolucionado muchísimo claro pero ahora es un pedazo de espectáculo te podría decir o sea los espectáculos no es que tú normalmente un espectáculo vale que se te cogen por ejemplo imagínate de una productora de aquí barcelona se montan un mes dos meses se estrena tía me parece súper poco tiempo ya porque es como como gestar un bebé y un bebé necesita nueve meses y luego cuando sale verdad que no es dependiente es verdad que es dependiente totalmente que aún no está ahí está verde pues un espectáculo igual y cómo fue la primera vez que te con la primera vez que pusiste estoy rara en las tablas y que saliste ahí a interpretar la primera vez se llamaba cruz y dramas el espectáculo que estrenamos en barcelona en el teatro neu que fue con betsy con la que he nombrado antes esa primera vez bueno estaba cagada viva era la primera vez que yo exponía algo mío y tenía como mucha fe y muchísimas ganas y muchísimo amor era como de unas ganas de parir esto pero estaba cagada y literalmente iba al baño cada dos por tres mucho miedo a ser juzgada a que no se rieran a que no funcionase pero nada empezó ahí mi camino y feliz porque he ido aprendiendo un montón también a perdonarme a mí misma cuando las cosas no salían como yo creía que tenían que salir si no se reían yo me fustigaba al principio porque era un sketch un vídeo y un sketch pues porque nos cambiamos de ropa en el vídeo yo entraba me cambiaba y pensaba mierda joder no lo has hecho como tenías que haber hecho paloma la radio mente ahí sí sí la loca de la casa y al final aprendí a decirle va cariño que te lo estás currando un montón joder perdonatelo y también ahí encontré cosas nuevas de repente personajes que iban evolucionando hacia otro lugar y que eran mucho más graciosos y cuando conocí a ángela bueno como tal además improvisamos eso es maravilloso yo me permito hacer unas cosas ahora que no me permitía antes mi casa es el escenario antes que hablábamos de la raíz si uno de los sitios donde yo encuentro raíz es en el escenario es donde sientes que estás fluyendo que estás en tu elemento sí que es aquí y ahora ni nada más es magia que supongo que es como pues como cuando yo que sé para también como cuando estás en el mar a mí el mar me conecta mucho también con eso la naturaleza como cuando haces el amor no también aquí y ahora no hay más o un perrito no que está tú los veis que es presente no hay nada más y al drama también lo has tocado o sólo la comedia sí de hecho yo hago comedia porque primero porque creo que tienes que haberlo pasado muy mal cariño para poder tienes que entrar para dar luz tienes que haber entrado en la oscuridad y yo hacía mucho drama antes me cogían para espectáculos dramáticos y a mí me encantaba vamos viendo intensidad no a una otra fedra 6 plau la hice en alens y hacia de fedra y entraba llorando borracha con un camisón negro bueno yo me lo pasaba teta la comedia me daba cuenta que yo tenía este don porque yo hablaba con gente y la gente se reía y pensaba de que se rían que yo estoy hablándoles de algo que no y veía que podía destacar en esto como era tan difícil dedicarse a ser actriz dijera pues igual lo mío es subvencionario hacer monólogos y crear sketches y de esto no hay tanto voy a tirar por aquí ahí mi vena empresaria y tengo otra pregunta para tu vena empresaria porque seguro que hay muchas jefas que te están escuchando que también quieren vivir de la actuación te ayudan las redes sociales para darte a conocer cómo lo haces me ayudó un montón me ayuda y me ayudó mira porque yo encontré en las redes sociales alguien que me escuchara y yo decidí me pasaban cosas y digo lo voy a contar le contaba que como si fuera una colega que me está escuchando y veía que a la gente le gustaba porque yo estaba muy natural pues contándolo de manera orgánica y compartir a mis personajes y también me inspiró mucho una tía argentina que se llama la loca de mierda la loca de mierda la donde la encontramos en la luna en youtube ahora la puedes encontrar por cualca también es malena malena que es cualca por el amor de dios bueno cualca es una serie que ella hizo de sketches a vale una serie y y ella ahora bueno se llama malena pichot y es monologista también y bueno me encantaba porque era muy orgánica muy natural contando sus mierdas a través de vídeos y los colgaba exponiéndose a la y con todo su toto y me inspiró y bueno yo fui creando mi canal de youtube iba subiendo cosas y me hacía bien a mí y notaba que hacía bien también a personas así que las redes si me han ayudado y luego ya te digo cuando subí el vídeo de estoy rara que lo subí como bien sube cualquier otro vídeo y se viralizó y a partir de ahí la diferencia fue que me di a conocer es como la tele yo empecé a hacer tele en youtube eso la tele o sea la gente me conocía por eso tu propia tele youtube es tu red social favorita es que se lo debo se lo debo a youtube por eso la he nombrado porque fue ahí donde fue mi primer canal que yo abrí de redes y donde se viralizó estoy rara y qué consejos darías a jefas para que se den a conocer en en cualquier red en youtube por ejemplo pues creo que se me repite bastante lo de ser tú misma contra más naturalidad y que estés tranquila como tú graves que estés y que cuando estás no te grabes por obligación grabate el día que estés juguetona el día que estés para afuera esto como los ciclos menstruales toda madre que no estás para fuera estás para dentro cariño no te grabes ponte una serie o escribe escribe ideas escúchate conéctate contigo con la fuente con la creatividad y el de que estás lucidas te vas donde tú te inspires al mar a la montaña en tu casa en un recoveco donde quieras te grabas y te vienen ideas y te va a venir te va a venir y el día que o sea escúchate si estás para dentro pues métete para dentro hija mía no hace falta y si el día que estés expansiva que te veas lustrosa rumbosa grábate y dale a publicar no sí sí totalmente no pasa nada pero si es que si es que todos somos lo mismo y al final todos está si al final lo único que nos preocupa a todos es que nos quieran y ya está te preocupes y todo el mundo está preocupado de que lo quieran a él y ya está sólo queremos que nos quieran amor amor y humor amor y humor eso es lo que yo le pido al 23 amor y humor yo me quiero partir el culo lo más grande y mucho amor mucha ternura mucho contacto esos son las dos cosas que le pido a este 2023 y energía por supuesto energía porque la energía es la fuente de riqueza más grande que tenemos las personas si más que el tiempo más que el dinero el power la vida o la enganza me encanta energía amor y humor eso es lo que yo le pido a este año cuál es tu sueño a nivel profesional pues a nivel profesional tengo otro sueño que cumplir que es la serie de estoy rara vamos a escribir me encanta me encantaría yo quiero ser como paco león siempre lo he dicho para poner muy guay es muy guay porque él mismo se produjo todo no las películas con su madre es muy personal lo que hace y me encantaría así quizá me encantaría que me cogieran a lo mejor una serie esas potentes como a irano y ganar pasta ahorrar y poder producir y producir tu propia serie pues eso tenemos que hacer un mercado y claro realmente totalmente es que ahora con el mecenazgo con estos tipos de mecenazgo se pueden hacer muchas el caso es tener una buena idea y un buen producto las vías salen o sea lo difícil es el producto luego ya de una manera de otra salen también en mi caso como no soy soy popular pero no soy famosa entonces es decir yo he presentado mi proyecto en productoras pero no porque yo no doy dinero claro tienes que crear tu comunidad porque hoy se va mucho a tiro hecho no y hay más en españa 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 como españa pero qué suerte tenemos ahora de que tenemos muchos recursos para montarnos nuestro o sea que te gusta la radio te montas un podcast que necesitas un móvil y poco más que te gusta el periodismo te abres un blog y te creas tu propio medio de comunicación claro que si quieres hacer tele te abres un canal de youtube y tienes tu canal claro ya es muy bestia lo que se puede hacer ahora hecho de hecho te estoy diciendo que quiero una serie pero nosotros tenemos una serie en youtube que se llama estoy rebe tenemos unos cuantos capítulos claro pero sí que es el día te lo montas tú lo que te flipe lo que te haga vibrar y luego pasa la magia porque luego es cuando te ven los de netflix o los de la madre del cordero y hay que son veras te compran pero exacto hay que sembrar yo siempre digo que la suerte te pille trabajando no hay más o sea tienes que currar sabes y quería decir algo más así luego no es vida me tienes que contar cómo se hace un podcast porque tengo un amigo paz sevillano que queremos hacer un podcast para hablar del tema paz del mundo paz pero si es más eso te lo cuento es muy fácil hacer un podcast está chupado te lo cuento aquí en micro pues mira te coges un iphone vale siempre primer paso coges un iphone te grabas hablando con tu amigo luego te abres una cuenta en ivox y box y v o x subes el podcast lo publicas y se acabó la masterclass pero tenemos que estar juntos no podéis estar juntos podéis estar separados si estáis juntos de lo más fácil para que ya están las las dos hablando vale atención jefas que se estudian de la clase a todos clase magistral charuca a quien le ha ido a preguntar paloma vale que grabas tu podcast vale lo fibra y lo disfruta y tenéis vuestra conversación luego si le quieres poner una sintonía le pones una sintonía que no yo los primeros capítulos ni sintonía ni nada soy yo a pelo con mi móvil cuando vi que iba fluyendo pues ya pasé al nivel 2 que me quedé en el 2 que fue comprarme esta grabadora te lo digo tengo el peor sonido de podcasting del podcasting internacional no digo a españa digo del mundo me encanta que espero si de rara él tengo el peor sonido del mundo pero tengo un contenido maravilloso entonces mis jefas nos escuchan qué guay qué guay tía muchas gracias te lo subes a ivox y desde ivox tienes una dirección que se llama rss y eso ya puedes hacerlo que esté en spotify en apple en todos los podcasts solamente le pegas esa dirección y ya lo pones en todas las plataformas de podcast que tú quieras vale y empiezas a pasarte lo bien ya publicar capítulos por cierto hablando de la voz tengo que decir esto es la tengo que decir que tuve una experiencia maravillosa el año pasado porque hice el audiolibro de una novela que se llama lectura fácil que claro trabajar con la voz a mí es que me encanta es muy guay es muy guay lo mismo y curioso porque lo que las jefas no saben es que yo creía que odiaba la radio porque yo me levanto con muy mala leche entonces desde cuando era pequeña o cuando vivía en pareja o mi madre o mi pareja tenía la radio puesta y yo me levantaba con muy mala leche y decía quitar la radio por dios no sabéis que no aguanto la radio no no es que no aguante la radio lo que no aguanto es ruido mañanero porque soy paz y necesito un poquito de silencio hasta que entro en la vida gracias por dar visibilidad a las pas gracias por decir esto es verdad joder a mí me pasa igual es que no podía o sea yo abría el ojo con el ruido y era como es que me agredía era guay te comprendo y yo creía que odiaba la radio pero no amo la radio amo el formato y luego me di cuenta que yo he nacido para hacer podcast es muy fuerte que para comunicar la vida es la vida que te pones en movimiento y descubres cosas sobre ti misma que no sabrías si sólo estuvieras leyendo y dando clases quién son tus referentes cuáles son las personas a las que admiras vivas o no vivas pues mucha gente debe decir primero pues mira yo mira en el primero en estoy rara fíjate que yo me he basado en mi abuela la de motril claramente claro claro son mujeres que dices tú dónde están pues están en mis obras de teatro esa es la visibilidad que les doy y que me han inspirado en mi madre en mi tía maría en todas esas personas que conozco por la vida y luego personas dúos cómicos por ejemplo martes y 13 para mí fue un referente las navidades eran maravillosas por un uvas tía tío por favor los he hecho de menos es que es muy fuerte de martes y 13 es que aquello era magia era muy grande luego teníamos o sea y luego en enero volvías al cole a comentando los las bromas de martes y 13 cuando volvías de las vacaciones de navidad a tina tarner si martha sánchez de joe joe sí 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 en carne y las empanadillas totalmente que más duos cómicos te gustan bueno me encanta también mira paco león que te decía antes su madre que me encanta y canco rodríguez que es el compañero de paco león en a ida que me parece un actorazo y un cómico brutal con energía gila también es un referente no sé tanta ángela conde mi compañera estoy rara ángela te mandamos un beso sí un besito alejandra jiménez casón es un referente para mí también brutal no sé tanta gente tendría que haberlo escrito no no pasa nada y te gustaría trabajar con alguno de ellos así si pudieras pedir ahora mismo universo mándame un papelito con me sale paco león fíjate siempre he querido trabajar con él sí 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 evitarás alguna alguna cosa alfombra roja cuando trabajes con paco león claro que te invito me encantaría es que luego tan conectado con su niño interior y tan inteligente y una sensibilidad como encima sevillano que ahora obviamente voy mucha sevilla trabajamos mucho bonito sevilla es bonito es muy bonito olé olé aquí mandamos un beso a la jefa sevillana esto se está acabando y quiero que aunque te lo pregunta al principio que le digas a nuestra jefa si alguna jefa te quiere ver en acción y te quiere ver actuar y se quiere pasar un buen rato contigo y convertir los dramas en humor donde te pueden ver bueno estoy en la sala arts a r s en barcelona con todo sobre mi toto cada viernes a las 10 de la noche vale lo podéis buscar en atrápalo todo sobre mi toto y con estoy rara el 20 en barcelona el 20 de enero enero es el primer mes del año enero si enero a las 10 ese día hago yo el toto luego a las 11 y media vale para poder hacer doblete y luego las redes soy paloma pim pam y en instagram y estoy rara en todas las redes sociales estamos en tick tock también con estoy rara en youtube que os invito a que veáis el videoclip en fin buscar el videoclip que tiene una cancioncita que ya no la podríamos guardar de banda sonora de las jefas me levanto por la mañana y estoy contenta que tiene mucho arte poco que tú haces una gira por españa y te borra sabes que alguna vez he pensado en apuntarme a un tipo taller de actuación o de improvisación pero en plan terapéutico en plan soltarme tú esto no lo recomiendas a las jefas aunque casualidad no justamente doy ese tipo de talleres en serio si les llamo así como transformar los dramas en comedia a través del humor y lo que hacemos es reírnos de nuestros miedos de nuestras mierdas de nuestras mierdas y se puede apuntar todo el mundo bueno bueno ahora mismo no tengo ninguno previsto pero si me seguís en las redes estaremos al quite sí y eso que se apunta una una vez y va como cuando vas a un taller de la cocina de risoterapia de lo que sea todas unas horas allí para adelante si hacemos juegos de teatro de improvisación de humor en equipo y es muy divertido hemos sanador y puedes ir sin tener ni puñetera y de actuación o sea me puedo ir yo si me planto allí y lo parante exacto exacto yo creo que puede ser muy liberador lo es cariño lo es es muy liberador sí sí a mí me encantan estos cursos porque los doy yo básicamente te imaginas la última pregunta de este podcast siempre es la misma si pudieras tener un súper poder y vale todo paloma piénsalo bien vale todo esto no es aladín que te dicen que hay que hay excepciones no esto no es aladí vale aquí vale todo si pudieras tener un súper poder paloma cuál sería pero sólo uno puedo decir más hombre como aquí vale todo es que puede ser un súper poder racismo pues mira el súper poder quiero uno que fuese poder desaparecer cuando no quiero que nadie me vea por ejemplo cuando toca sacar mi perro y estoy dormida y hay ruido no quiero que me miren y voy por la calle digo hostia una capa pasa que no me vean que no me vea nadie y luego también una casa delante del mar que más un súper poder más hay que tengo poder hacer que todos nos sintiéramos amados en la vida y y estuviéramos mejor no y que personas que están tristes a las que quiero podrías hacerse con una varita mágica y fuesen felices pero claro no eso está en su camino pero también está en el tuyo porque yo te digo que el día que fui a ver todo sobre mi toto yo entré normal y salí contentísima o sea que es el super poder que sí que fui con mi amiga blanca que me invitó blanco cariño muchísimas gracias porque me hiciste un súper regalo y mira ahora estoy aquí con paloma amigas ya íntimas verdad paloma no sí sí íntimas hemos conectado hemos conectado nos hemos hecho íntimas amigas o sea que ese súper poder ya lo estás ejerciendo amiga mía jo que bonito y bonito pues te voy a dejar el micro para que te despidas de las jefas que hoy se han tomado un té una cervecita un vinito lo que a cada una le apetecido contigo y conmigo oye pues nada que somos unas cracks las mujeres vale me encanta el hashtag ese de mujeres emprendedoras y mujeres que inspiran a otras mujeres y nada que que somos todoterreno a ver las mujeres los hombres ellas da igual da igual cariño el sexo pero sí que es verdad que con las mujeres hay esa cierta sensibilidad porque hemos estado pues un poquito más de lado no en casita no limpiando con los niños no sé qué y parece que no podíamos emprender y ahora sí cariño ahora vamos a por todas vaya que si podemos menuda jefas estamos hechas paloma mil gracias por haber venido a mi cocina por haber llegado aquí sin saber de qué va esto y estar aquí dándolo todo y a vosotras jefas queridas pues que voy a decir mil gracias por acompañarme en este primer podcast de 2023 no sé por qué me viene 2017 a la cabeza todo el rato y no así no lo sé o sea todo el rato tengo que concentrarme en no decir 2017 porque pues no lo sé jefas mil gracias por haber llegado hasta aquí gracias por estar en mi cocina un sábado más os mando un bellazo y hasta el próximo capítulo hoy qué bonito me encantado